No, no te preocupes, óyeme, yo fui farmacéutico en Cuba y soy farmacéutico aquí. Yo no le voy a vender nada de marihuana a nadie, que no sea con fines medicinales, que no vengan con recetas médicas. No, 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 aquí en la farmacia la carcajada feliz y saludable no se va a vender absolutamente nada sin recetas médicas. No, 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 aquí todo está bajo control. Por la esquina del viejo barrio nos vi pasar con el tumbado que tienen los guapos al caminar. ¿Tú eres marihuanero? ¿Y si tú eres aquí, eres marihuanero? No, 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 yo soy el farmacéutico, yo no soy marihuanero. Pero ven acá, chicos, tú no vende aquí marihuana, entonces eres marihuanero. No soy marihuanero, señor, me está ofendiendo con eso, señor. Bueno, está bien, está bien, yo te estoy ofendiendo, cambio, cambio de rollo. A ver, marimbero, hazme dos pitillos de marihuana que me lo llevo. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Muchacho, estoy podrido por dentro. ¿Usted vive bien aquí? ¿Cómo que tú me vives bien? Porque me está viendo por fuera, pero por dentro estoy todo jodido, hermano. ¿Tiene alguna receta médica? Sí, una receta, ¿hace falta receta y todo aquí? No, está el calazo, mira, ahí la tiene. Por fines, por fines medicinales, señor. Ahí está la recetica. Doctor Mijail Gorbacho. ¿Qué pasa? El médico suelo es ruso. ¿El ruso? Mijail, ¿lo conoces? Mijail Gorbacho. ¿Y en el medio de Jalía? Bueno, Jalía es la ciudad que progresa, ¿no? Por lo tanto, una ciudad que está en progreso trae gente. ¿Tú tienes algo en contra de los rusos o qué? No lo siento, pero tengo que llamar a su médico. Llama a quien te la van a hacer, ¿eh? Llama ahí. Mijail Gorbacho, ahí está el teléfono. Tres de... Tomamos, mirá. Empieza ahí. Ah, mira. Aquí me entera. Mira, mi novia y yo necesitamos que nos vendan marihuana medicinal. Que nos vendan a mi. Mira, esto es con fines medicinales, señor. Sí, sí, sí. Oígame, pero tener el ánimo por el piso es como estar enfermo. Es que eso es lo más parecido que hay al estrés. Pero yo lo veo a ustedes estresado mucho menos. Lo estamos, lo estamos. Venga, venga, venga. Venga, es una receta. Muchas, muchas recetas. Primero hay que hacer una receta, una receta para dos personas. Me pensáis, me pensáis un momentito. Oye, espérate, me pensáis un momentito. Yo llegué primero que ustedes dos. Por fin los dos pitillos de marihuana. ¿Qué, Marimbero? Comento, comento. El doctor Gorbacho no responde. Bueno, llámalo otra vez. Sí, llámalo otra vez. Coño. Al fin liberaron a María. Písalo, 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 písalo. Ok, ok, paz. Yes. Paz y amor. ¿Qué deseas? ¿Qué me lo imagino? Ya me imagino ya lo que deseas. Marihuana. Estoy enfermítimo. ¿Alcola? ¿Qué? Enfermiza. Ya, está ahí. ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? A mí me duele la guerra. Y a mí, a mí. Me duele el hambre. Y a mí, a mí. Me duele el reggaetón. Oye, eso te va a dar a mí. Eso te va a dar a mí. ¿Y la receta? 10 libras de marihuana. Déjame al señor, no. Yo no le puedo vender 10 libras de marihuana así, de esa manera, señor. ¿Cómo es no? Esto es con fines medicinales, señor. Dime la receta médica. Bueno. Recétame. Llama ruso. No, pero esto es una estagiación. Yo no puedo vender la cantidad de marihuana. Llama ruso. Yo a ninguno le puedo ganar. ¡Ey! Tomé, tomé, tomé. Tomé, tomé. Tomé, tomé. Tomé, tomé. Tomé, tomé, tomé. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¡Ey! Esto son cinco, ¿no? Cinco, cinco son cinco. ¿Qué? 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 Pisas locupiendo, perro. ¿Todo esto para mí? Sí. Vale, papi. Nos vemos. Oiga. Sí. ¿Hola? Ese es el teléfono, señora. No, esto es para llamar a Mijailes Mengo. Tú no te sale el teléfono. ¡Date quieto, date quieto, date quieto! Con este negocio por lo menos no va a faltar el cliente. ¿Qué marihuana vas a querer? Queda detenido por vender droga. Te prometo, yo vendí la marihuana esa con fines medicinales. Marihuana sin receta es contrabando. ¡Cógelo, Pepe! ¡Cógelo, Pepe! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!